Bueno, bueno, vamos a hacer la primera parada aquí en la Cueva del Amor. Y seguramente que aquí nos bañaremos. Espero que chulo que está aquí. Aquí para la escalada... Se puede venir a hacer escalada, ¿eh? Esa escalada que está de moda ahora, sin cuerda. Si te caes, te caes al mar. Claro, es la Cueva del Amor. Capitán, lo he dicho, Cueva del Amor. Aquí tenemos... Bueno, es decir, que aquí la mayoría de los grupos tripulantes... Prácticamente el 90% son chicas. Chicos, poquito estoy yo y cuatro o cinco más. Bueno, estamos entrando ya, ¿eh? Estamos entrando ya. La Cueva, a ver. Nos lleva al límite, nos lleva al límite. Se ha ido al sol. Nos lleva aquí al límite. Dentro ya con el barco. Estamos dentro con el barco. El barco. Se veis ahí, está dentro. Y aquí creo que vamos a fondear. Y... Me voy a tener que bañar. Ya. Bañaré. Me voy a bañar aquí. Venga.